Aquí tenemos una humedad que es persistente, que nos ha levantado ligeramente la pintura y que además ha producido una serie de manchas lógicas porque la humedad siempre viene acompañada de estas manchas además de los desconchones y aunque es algo que vosotros no podéis oler pero lo cierto es que también las humedades tienden a oler sobre todo si se ha quedado un espacio cerrado. Bueno, es algo que todos conocemos, sabemos lo molesto que es y en el caso de este tipo de reparaciones que proceden de una filtración del exterior, como es lógico, tenemos que solucionar primero la filtración antes de hacer este tipo de reparaciones. Nosotros hemos solucionado ya esa filtración que viene de fuera y ya nos centramos en la reparación. De todas formas, ya hemos dicho antes que en su momento vamos a hablar de todos los temas de fibra de vidrio para aislar perfectamente cualquier tipo de grieta que pudiese provocar humedades en el interior. Bueno, lo primero que hacemos es sanear toda esta parte. Toda esta pintura que está suelta la tenemos que eliminar puesto que no se puede aplicar pintura nueva en una superficie que no esté bien consolidada. Fijaros cómo, aparte de la pintura, también salta el revestimiento que tiene. En esta ocasión es una especie de perlita o de enlucido más fino que hay sobre el cemento. Vamos a sanear todo bien y luego la superficie se igualará para que, en la medida de lo posible, no se note la diferencia. Claro, si dejamos una parte con escalones o con diferencias de textura, pues solucionaremos la humedad, pero estéticamente no va a quedar muy bien. Así que hay que procurar no solo reparar esa molesta humedad, sino también dejar en condiciones estéticamente, hablando, la reparación. Raspamos bien y enseguida empezaremos a sanear. Una vez que hemos raspado todo y que tenemos bien consolidada esta superficie, vamos a pasar con un trapo la lejía o el producto anti-hongos que decidáis. Lo de la lejía es una elección personal, puesto que es fácil de conseguir en todas partes y insisto que en estos casos que tenemos que además masillar es bastante indicada. Si fuese una pintura decorativa, a lo mejor no sería tan indicada porque podría dañarla. Bueno, pues esa limpieza ahora con la lejía lo que va a evitar es que cualquier resto de hongos que pudiera quedar en la pared, sobre todo en las partes, como esto viene por una filtración exterior, podría estar un poco incrustada dentro de la pared. De esta forma, lo que intentamos es eliminar totalmente estos hongos antes de aplicar el emplastecido y, por supuesto, la posterior pintura. Una vez aplicada la lejía, tendremos que esperar, como es lógico, a que seque, porque si hacemos la reparación antes de un secado, no estamos empapando demasiado, pero bueno, siempre va a coger algo de humedad, como es lógico, así que tendremos que esperar a que seque para poder hacer el siguiente paso, que es el emplastecido. Vamos a ir masillando. Si no son desconchones muy grandes, podemos utilizar una masilla ya preparada por comodidad. Vamos aplicando. Estas masillas ya tienen una densidad muy adecuada que vamos a trabajar con facilidad. Vienen en estos formatos y, ya digo, es una cuestión, sobre todo, de comodidad. Si son cantidades muy grandes, es más interesante hacer nosotros mismos esta masilla y la dejamos también quizá un poquito más espesa, sobre todo si el volumen es grande, aunque también vamos a encontrar en este sistema, con estos envases, masillas para grietas más profundas o reparaciones más profundas. Esto va en función un poco de los milímetros de espesor que vayamos a darle. La cuestión es que vamos a ir haciendo este masillado. Si os queda una superficie un poco irregular, por supuesto, cuando seca se puede lijar sin ningún problema. De hecho, es lo adecuado, pegar una lijadita para que quede bien liso. Y antes de aplicar la pintura, que vamos a ver después, que es una pintura especial anti-humedad, pues estamos hablando de los tiempos de secado, como en el caso de la aplicación de la lejía, en el caso de la masilla también tiene que secar totalmente. Tiene una lógica aplastante. Claro, si nosotros estamos utilizando una masilla que a fin de cuentas tiene una base al agua, es decir, algo húmedo, si aplicamos la pintura antes de que seque totalmente, estamos encerrando dentro de esa pintura, que es un aislante, la humedad que contiene la masilla. ¿Qué quiere decir eso? Que más tarde o más temprano esa humedad va a buscar una salida y volveremos a tener problemas. O sea, que todas las reparaciones en temas de humedades hay que asegurarse que antes de aplicar las pinturas ya adecuadas, la humedad, no solo la que tenía de origen, sino la que nosotros mismos estamos aplicando, haya desaparecido. Y una vez que ya esté seco, podemos aplicar la pintura. Vamos a usar una pintura especial anti-humedad. Es bastante recomendable porque estas pinturas tienen una serie de aditivos que previenen la formación de nuevos hongos. Lo recomendable es aplicarla para eliminar las humedades, que no vuelvan a salir, pero si tenemos una pintura diferente, luego podemos pintar encima de ella. En cualquier caso, nosotros tenemos todo esto y la aplicación es tan sencilla como pintar, pues eso, como cualquier pintura. Una brochita y aplicamos. Esperamos los tiempos de secado, dejamos todas las condiciones adecuadas, en fin, que la reparación tiene los días contados. Nos vemos. Hasta pronto. Chau.